como Wolfgang Müller Mann Manfred de 67 años de nacionalidad alemana. Puso fin a su vida al suministrarse una sobredosis de medicamentos como la morfina e insulina en la habitación de un hotel ubicado en el municipio de la Jagua de Ibirico. Fue trasladado a un centro de salud de Valledupar donde se produjo su deceso el pasado domingo. Según el testimonio de su esposa, los hechos sucedieron el pasado 9 de abril cuando se encontraban hospedados en el Bapa Hotel Colonial ubicado en la diagonal 4 número 8 a 35 de la Jagua de Ibirico. En el Bapa Hotel Colonial ubicado en la diagonal 4 número 8 a 35 de la Jagua de Ibirico. Explicó que dejó solo en la habitación a su compañero mientras realizaba unas diligencias personales. Al regresar al hotel y tocar la puerta de la habitación en repetidas ocasiones, su esposo no respondía por lo que buscó ayuda en la recepción del hotel y abrir la puerta lo encontró en mal estado de salud, casi inconsciente. De inmediato, fue trasladado al centro hospitalario de ese mismo municipio y por la gravedad fue remitido a la clínica cardiovascular de la ciudad de Valledupar donde falleció. La esposa del oxiso manifestó a las autoridades que Wolfgang Müller Mann Manfred sufría de hipertensión arterial crónica y diabetes, por lo que se inyectó alta cantidad de morfina e insulina que le produjo la muerte. De igual manera informó que el oxiso dejó una carta donde le pedía disculpas a la familia por la lamentable decisión de quitarse la vida. El ciudadano extranjero residía en el barrio El Jardín de esta capital. La policía judicial realizó la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la medicina legal para necropsia de rigor. Entre tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. En Confasesar IPS somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Confasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños.